Bueno, para lo que fue el 2023, en la edición pasada del Buen Fin, que es el fin de semana más barato, hubo una derrama económica de arriba de 5.300 millones de pesos. El comportamiento de los consumidores que aprovecharon las ofertas que iban desde el 5 al 70% de descuento, la gente adquirió ropa, calzado, artículos eléctricos y hubo una participación de alrededor de 30.000 actividades comerciales y para este Buen Fin 2024 estamos considerando un incremento de un 10% donde participarán alrededor de 33.000 actividades comerciales a lo largo y ancho de la ciudad de Tijuana con descuentos de ofertas diferentes. El Buen Fin arranca a partir del 15 de este mes y concluye el domingo 18. Y para el caso aprovecho para anunciar que el Secretario de Desarrollo Económico del 25º Ayuntamiento nos donará o patrocinará 2.000 pases médicos para que los residentes de aquel lado de la frontera aprovechen y vengan a la ciudad de Tijuana a comprar productos y servicios en nuestros diferentes negocios que van a estar en las plazas comerciales, en los comercios pequeños y en general en toda la ciudad de Tijuana. Y pues es una oportunidad para poder tener descuentos en los productos y ahorrarse una buena cantidad de dinero y prepararse en tiempo para que los regalos de fin de año o de Navidad pues sea menos oneroso que en otros años. ¿Una invitación a los ciudadanos y a los comercios que se unan todavía al Buen Fin? Pues hacemos una invitación en general a todos los comercios de la ciudad de Tijuana a que se inscriban y participen en este Buen Fin 2024. Asimismo invitamos a la ciudadanía de Tijuana a que consuman localmente, que consuman en nuestra ciudad, que en la medida que consumamos localmente, en esa medida pues nos vamos a fortalecer como ciudad con esos impuestos que se pagan a través de las compras que hacemos, pues vamos a tener mejores servicios en nuestra comunidad. De ahí que invitarlos a que participen, que consuman y que hagamos nuestra ciudad una de las ciudades más importantes del país.